Lleva al hijo, el hijo lleva al perro, el perro lleva al gato, el gato lleva al ratón y para terminar el ratón lleva su pezo. Entonces todos esos personajes van a integrar una cadena, una cadena humana, todos van a ir de la mano. Don Juan el campesino va a ir llevando a su esposa, a su hijo, a su perro, su gato, su ratón y su pezo. Y esa cadena, ¿por dónde va a pasar? Vamos a levantar el paracaídas a la altura del pecho más o menos, o si quieren un poco más alto como lo había dicho antes. Y la cadena va a ir entrando y saliendo por las ventanitas. Don Juan el campesino va a ir llevando a toda su familia entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo por cada espacio entre los participantes. Ahorita las ventanitas están apretaditas, pero conforme vayan saliendo participantes para conformar la cadena humana, va a ir quedando más espacio entre cada uno. Bueno, entonces, aquí viene la pregunta interesante, ¿qué quisiera hacer Don Juan el campesino? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!